Trabajando con la marca Pantene, la actriz hizo declaraciones a las cámaras luego del lanzamiento al que asistió. Demetos Demir, quien explicó que se hacía el cuidado de la piel y el cabello en casa con los productos de la marca, llamó mucho la atención con su elegancia. La actriz de negro también se destacó con sus complementos, explicando que también quería pasar al drama Home You Are Destiny, luego de la producción de comedia romántica como Ed Lieber, la actriz mencionó que diferentes roles son el deseo de toda actriz. Los reporteros plantearon una sugerente pregunta para obtener palabras furtivas que podrían ser noticias. Si hay un papel en la actuación, te afeitarías para afeitarte el pelo. Demetos Demir afirmó que le gustó esta pregunta y dijo, ya que tengo una buena serie en este momento, estoy a favor de evaluar esos sueños después de que hayan llegado más proyectos. Pero, por supuesto, soy alguien que piensa que la actriz debería poder hacer todo. Le gustaría hacer una esquina invertida. Ante otra sugerente pregunta, la famosa actriz respondió con las siguientes palabras, me gustaría. La transición al drama fue para mí. Lo estoy disfrutando ahora mismo. Después de que termine esta serie, definitivamente abrazaré nuevos sueños. Será una gran emoción y alegría para un actor, especialmente para mí, hacer algo diferente en cada proyecto de cada serie. Pensaré en cuántas esquinas opuestas pueden ser. Las preguntas de los periodistas fueron fabricadas y tenían curiosidad sobre el personaje en la mente de la actriz, su sueño. Osdemir, que dio una respuesta traviesa, dejó la cuestión de cuánto podría ser el papel de la esquina opuesta. La actriz también se rió de esta pregunta y su respuesta por un tiempo. ¿Te gustaría interpretar a un asesino en serie? Con una pregunta, los periodistas intentaron obtener detalles del famoso actor. Demet Osdemir dijo, ¿por qué no? Sería emocionante. En realidad, estamos haciendo un trabajo psicológico ahora. Es un el trabajo con esos rincones y el drama es muy pesado. Puede ser como dices, dijo. Los temas más importantes para ella, al decir que tiene familia, amigos y un trabajo, la actriz afirmó que se recuperó de esta manera cuando tropezó. Gracias por ver.